las trovas de la yaya fueron mi segundo eso se pegó aquí en PR increíble ese fue mi segundo cuarto de hora en el 2022 eso se pega de nuevo de nuevo de nuevo yo me acuerdo que lo primero que pegué fue se murió mi canario cierto que ya hablamos vino un huracán que no me acuerdo si fue George George en que año fue en 98 eso para ese año y yo me desligo completamente Puerto Rico se me pierde el manager perdí contacto con Puerto Rico entonces para el 2001 hice al bajar mamá al bajar que ahorita lo cantamos y las trovas de la yaya con el ya fallecido Darío Gómez un maestro de la música popular colombiana y grabé esa pendejada va Paquito Carrión a Colombia en esa época y yo con esa esperanza le digo llévate este CD para allá llévamelo hasta el sol que allá yo fue allá fue donde sonó el canario pues yo me quedé esa navidad yo dije si eso llega allá yo hago algo pasó esa navidad y yo ah care pendejo me quedé esperando hermano como ellos me habían invitado para mayo para el matrimonio de Alex Paleta de allá de Salinas y yo con esa esperanza de venir cuando me llama Paquito como enfermero me dijo John la persona que bregaba que bregaba contigo se enfermó no está por ahí que tienes que buscar un promotor y yo pues no tengo conexiones allá cuando de pronto llego yo a mi casa y me dicen vea ahí lo llamó un señor que habla muy enredado y yo como así y me dijo se llama Henderson Hender y yo Menderson y me dijo si y te dejó teléfono si y llamo yo a Menderson cuando eso era puro teléfono de este aló John Jairo Pérez John Jairo Pérez el maricón ese colombiano que venía aquí yo si John Jairo mira cuando vienes mi hermano y ese hombre va y le presenta a Junior Soto otro alcahuete que en paz descanse de mi carrera y le lleva a eso y vuelve y se pega esa pendejada de las trovas de la yayay hermano las trovas de la yayay y vuelvo a no te duermas con esas trovas y es la gente se enloqueció todavía mira en estos días en estos días estaba en un supermercado cuando un tipo al lado mío aquí de rabito y todo y apenas me hace ay 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 yo miro y me dice Jairo verdad la gente se acuerda de eso hermano yo no una cosa tan simple como esa que son cuarteticas que terminan en yayay pero con mucho picante ¿cuántas tienes? ¿eh? ¿cuántas tienes? o sea que puedas cantar o sea ¿cuántas trovas de la yayay tú? no y que improviso también ah las improvisas improviso también o sea las que tienen la canción perfecto pero por ejemplo ok improvisa me contaron me contaron me contaron que Molusco ya no es tan gordiflón ahora pasó a ser flaco y sigue siendo un ay 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 Molu perdió la barriga y la perdió por capricho ahora mira pa' abajo y si puede verse el puede que no se lo vea porque ahora es un flaco nuevo pero si se ve aquello y hasta se rascaron ay ay hermano en el show yo canto eso lo improviso con la gente y la gente es loca al puertorriqueño le gusta la poca vergüenza le encanta no 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 nos gusta el puertorriqueño le gusta la picardía y toda la cosa te traigo el tema porque ahorita obviamente hablaste de la comedia ha cambiado bastante bastante y quiero que me hables de que tanto te ha limitado el hecho de que ya no se puede joder con la comunidad homosexual de repente como tú lo has trabajado o tú no has tenido que hacer ningún tipo de arreglo o sea la comedia se ha trastocado algo y te lo pueden decir los mismos stand-up comedians a nivel del mundo de que se sienten muchas veces hasta limitados porque no pueden hacer nada bueno la verdad yo no lo he sentido porque primero soy un jodón me encanta huevonear como decimos en Colombia pero siempre he tenido un respeto muy grande por ejemplo yo no chistes de suegras yo no cuento chistes de suegras porque hay un tratado en humor que dice cuando sentimentalizas un pensamiento no sos capaz de hacer reír con él entonces yo por ejemplo tuve una suegra que fue una oración para mí como una mamá nunca me nació a ser un chiste de suegra y esto te lo digo porque por ejemplo con la comunidad gay no me he metido jamás no me ha gustado ridiculizarlos y y menos con términos despectivos no es cierto entonces me he dedicado a la cotidianidad a lo cotidiano un borrachito que es don ebrio ahora nos falta pues sino que la 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 a sobor a sobor asociación de borrachones internacional se enoje porque hago un borrachito que se llama don ebrio y borrachos en todas partes hago un viejo pretencioso que se llama don ebelio que dice buena soy ebelio jaramillo lo ha hizo rico y extravagante yo veo un pobre y me provoca mearlo a mí la pobreza me da alergia yo yo los los puercos los engordo con el sur la piscina la tengo asegurada contra incendios yo la verdad e hice una canción con él que es un tipo pero la gente entiende que es un tipo que es simplemente un pretencioso entonces le hice una canción que se llama el que es que es que es que es con lírica de reggaetón entonces dice que como así que como así que como es que es que es que es como así como así como es que es que es que soy ebelio jaramillo rico y extravagante siempre voy pero para adelante tengo plata para votar todos los días soy rico y extravagante me gané la lotería la pobreza a mí me ha dado mucho palo yo veo un pobre y me provoca mía lo tengo 10 limosinas y 20 volquetas a 9 chillas mías le regalé las tetas como así que como así que como es que es que es que es como así como así que como es que es que es que es la mujer que ronca es como la envidia es mejor despertarla que sentirla tengo plata para votar de para arriba y los otros que se mueran de la puta envidia para los negocios si he sido malito nunca me ha pegado ningún negocio monté un prostíbulo lo más de querido y me quebré por comerme el surtido hermano y esa pendejada se pegó se pegó se pegó se pegó el video lo pueden ver en youtube busquen el que es que es que es una cosa loca y el tipo es de un bigote así grande patillas sombrero botas vaqueras el tipo es bien paisa bien paisa pero con esa con esa lírica que de eso también aprendí de Puerto Rico unos tracitos de lírica de reggaetón y la y la incorporé a la música de parranda nuestra y eso ha sido un palo chau